El Gobierno del Cesar ha dado un paso significativo en la mejora y fortalecimiento del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar IDREC. Al poner en marcha un ambicioso plan de saneamiento fiscal y financiero, esta estrategia tiene como objetivo reactivar y optimizar el funcionamiento del IDREC, convirtiéndolo en una referencia en la prestación de servicios de salud. Con la viabilidad otorgada por el Ministerio de Hacienda, el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero está diseñado por un periodo de 5 años, en los cuales se invertirán 5.552 millones. De esta suma, 3.500 millones corresponden a aportes directos del Gobierno del Cesar, y el restante proviene de las ventas de servicios generados por el propio IDREC. El Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero abordará el cubrimiento de los pasivos asistentes, permitiendo a la institución encaminarse hacia una gestión más sólida y sostenible. Los recursos destinados por el Gobierno del Cesar provienen de ingresos de libre destinación y desahorro FONPEP, garantizando su compromiso con la salud y bienestar de la población.